Muy buenas a todos a teneros, bienvenidos aquí a Puerta del Soto en un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión y bienvenidos a lo que viene siendo el inicio de todo este camino hacia el E3, de toda esta serie de vídeos que vamos a hacer relacionados con el E3, con los anuncios próximos, con las noticias que hay, que bueno, que ya sabéis que para mí es un periodo completamente mágico, que para mí son las navidades. Y bueno, pues un periodo en el que yo creo que todos los amantes de los videojuegos, los amantes de verdad, nos llenamos de ilusión, nos llenamos de esperanza, nos dan muchas sorpresas. Y bueno, pues siempre hay alguna que otra decepción, pero sobre todo es un periodo en el que a pesar de que haya alguna que otra decepción, siempre hay grandes noticias, siempre hay motivos de alegría, siempre hay motivos para estar bastante contento si eres un verdadero amante de los videojuegos. Y bueno, pues quiero empezar esta serie de vídeos que vamos a hacer estos días, que vamos a tener aquí en el canal, con un vídeo en el que os quiero hablar, no sobre el E3 de Nintendo, ni mis predicciones, ni nada de eso, que eso lo dejamos para un vídeo más adelante, ¿vale? Sino un vídeo en el que os quiero comentar y daros los motivos por los que yo personalmente considero que el E3 de Nintendo va a ser la hostia. Creo que va a ser la hostia. Por diversos motivos, ¿vale? Como ya sabéis, será el día 11 a las 6 de la tarde, va a ser el... bueno, Nintendo va a hacer un gran evento, como suele hacer los últimos años, en el que hay torneos, en el que hay invitational, de que va a haber de Super Mario Maker 2, que va a haber torneo de Splatoon, que va a haber torneo de Smash Bros. ajeno a eso. Yo vengo aquí a hablar de por qué el Nintendo Direct del E3, donde se nos van a mostrar las novedades, es decir, lo que sería la conferencia de Nintendo, aunque ya sabéis que ya Nintendo adoptó este sistema de Direct, de Nintendo Direct, hace ya tiempo, pues por qué considero que va a ser increíble. Y bueno, lo primero de ello, y más importante a resaltar, y ya lo comentamos en su día con respecto a este pequeño Direct que se hizo de Super Mario Maker 2, hay que tener en cuenta que Nintendo está usando muy bien sus cartas en un sentido muy concreto. Y es que, como ya sabéis, cada conferencia tiene un tiempo limitado, no sé exactamente cuándo va a durarla en Nintendo, he leído en algún sitio que va a durar una hora, que no sé cuántos, no sé exactamente cuánto va a durar, porque lo que es en la página oficial de Nintendo no lo especifica, ¿vale? Le pone ahí que simplemente es el día 11 a las 6 de la tarde, hora peninsular española, ¿vale? Entonces, no sabemos exactamente la duración porque no lo especifica, pero he leído en algún sitio, por ahí random, que también, como eso, que va a durar una hora el evento. Si esto es cierto y va a durar una hora, aunque no durase una hora, que es que a mí me extraña que dure tanto, porque suele durar entre media hora, 40 minutos, 45 como mucho, estos eventos que hace Nintendo, me extrañaría bastante que durase una hora. Pero si es verdad, ya es un motivo bastante tocho para pensar que puede ser un evento bastante importante para Nintendo. Más allá de eso, hay un motivo que considero mucho más importante. Y como digo, lo estuvimos comentando en este pequeño Nintendo Direct de Super Mario Maker 2, en este Super Mario Maker 2 Direct, lo estuvimos comentando porque está, como digo, jugando muy bien sus cartas. Y es que, como ya sabéis, lo que dice Nintendo es que seguramente el 99% de los anuncios se van a centrar en juegos que van a salir en 2019. Eso no quiere decir que no vaya a haber sorpresas, que de eso ya hablaremos, como digo más adelante. Pero sí tener en cuenta que, si es verdad, que sabemos que la mayoría de los juegos que va a anunciar Nintendo, de los que va a hablar Nintendo en su Nintendo Direct, son juegos que ya están anunciados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Nintendo? Que me parece una estrategia muy, muy inteligente por su parte. Pues está haciendo pequeños eventos en los que ya está soltando mucha información de juegos que ya sabemos que existen. De esta manera, lo que va a conseguir es no perder el tiempo durante el evento del Nintendo Direct. ¿Ya la va a liar Midori? ¿La va a liar? ¿La va a liar? No, la lia. Durante este evento, lo que va a conseguir es precisamente, pues, no enrollarse, no perder tiempo con información amplia y que, bueno, digamos que gaste tiempo en juegos que ya conocemos. Es decir, este Super Mario Maker 2 Direct que tuvo, dio un montón de información, duró 15 minutos y era información que era necesaria acerca del juego. Si toda esta información nos la hubiesen contado en el Nintendo Direct, seguramente hubiésemos estado en ese momento de, venga, venga, va, siguiente, siguiente, va, dame más información, pasa al siguiente juego, ya, ya sabemos que está. Entonces, nos lo tomaríamos como algo negativo durante el evento del E3. Esto es algo que ha pasado años atrás. Quien Nintendo ha sufrido de esto años atrás. Entonces, creo que está tomando medidas para que esto no suceda. Efectivamente, lo ha hecho con este pequeño Direct de Super Mario Maker 2 en el que nos han dado mucha información. Información que yo considero que no es momento para pararse 15 minutos en un evento que puede durar 40. No es el momento, ¿no?, para explicar toda esa información. Entonces, ha hecho muy bien. Semanas antes del E3, ha cogido, te ha dado ese Nintendo Direct y, ala, te ha soltado un montón de información. Y no es el único, sino que hay otro. Hay otro juego del que Nintendo va a hacer un pequeño Direct, que, bueno, en este caso es de Pokémon Company, ¿vale? Va a hacer un pequeño Direct del día 5 de mayo, unos cuantos días antes del E3, casi una semana antes, 6 días antes, en el que va a dar bastante información, vete tú a saber, no sólo de, no sólo que se sepa de Pokémon Espada y Escudo, sino que relacionada con Pokémon. Es decir, cualquier tiempo que pudiesen perder también durante el E3 de Nintendo, pues ya lo están aquí, pues adelantando, ¿no? Ya te están dando toda esa información que podrían darte en el E3. Pero nosotros ya sabemos que existe Pokémon Espada y Escudo. Entonces, es una vez más lo mismo. No queremos que durante ese evento que llevamos esperando tanto tiempo, se pasen 10, 15 minutos, 7 minutos, hablando del mismo juego, cuando podrían estar utilizando todos esos minutos en hablarte de juegos de los que todavía no hay información, en darte novedades que todavía no conocemos, o vete tú a saber en qué, ¿vale? Entonces, me parece muy acertado por parte de Nintendo esto que va a hacer. El día 5 de mayo, como digo, habrá un pequeño Pokémon Direct en el que se van a centrar en Pokémon Espada y Escudo, y ahí nos darán toda la información pertinente de Pokémon Espada y Escudo. Esto no quiere decir que estos juegos no estén presentes durante el evento de Nintendo. Probablemente veamos un tráiler o alguna que otra pequeña novedad, pero esto también va a hacer que la presentación sea mucho más ágil y no perdamos el tiempo, pues en información que se puede dar de esta manera. Es decir, con pequeños eventos o incluso con ruedas de prensa, o vete tú a saber qué, o simplemente soltar la información por ahí. Entonces, me parece muy acertado por parte de Nintendo, me parece acertadísimo, porque así no perdemos el tiempo. Y eso es lo que me parece maravilloso. En fin, tendremos toda esa información de Pokémon, información que no tendremos que ver repetida durante el E3, y de esta manera, pues eso, tener un evento mucho más ameno, mucho más ágil, y eso, mucho más centrado en lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que queremos? Pues bueno, yo imagino que tanto vosotros como yo queremos lo mismo. Y es que nos den información de juegos de los que todavía no tenemos absolutamente nada. Juegos como Animal Crossing, de los que tenemos el anuncio. Y estoy seguro de que este E3 va a ser uno de los títulos estrella, de los que, oye, le dedicarán un tiempo, porque por lo menos ve el juego, que no lo hemos visto, ve algún tráiler, que nos den alguna información sobre las novedades del juego, todo ese tipo de información, acerca de Luigi's Mansion, que es un juego que sabemos que, bueno, pues que hemos tenido un pequeño tráiler, pero ya está, que no tenemos mucha más información. Información tenemos la que hemos podido sacar alrededor de ese tráiler, ¿no? Que si va a ser en un hotel, que si, bueno, pues todo eso, ¿no? Que la verdad es que es un tráiler que si lo analizáis, si lo analizáis, hay bastante información ahí. Pero bueno, sí que es un momento para enseñar estos juegos, ¿no? Y como digo, para dar novedades, que de eso hablaremos ya en otro vídeo. Así que, por estos motivos, ¿vale? Precisamente por la duración que tiene, que por lo visto, si es verdad esto que dicen por ahí, de que va a durar una hora, que como digo, la página de Nintendo no dice la duración, entonces yo no sé de dónde ha salido exactamente esa información, si es oficial o no, si le ha dado algún directivo, si... No lo sé, ¿vale? No sé de dónde ha salido, pero si de verdad dura una hora, ya tenemos un motivo ahí por el que va a ser un gran evento, por parte de Nintendo, porque no estamos acostumbrados a ello, no estamos acostumbrados a que dure una hora, estamos acostumbrados a que dure media, incluso veintipico minutos, ¿no? Me parece que suelen durar. O sea que, me parece incluso excesivo en muchos aspectos. Lo cual quiere decir que si es cierto, hay grandes sorpresas ahí. Y segundo, lo que digo, toda la información que podría retrasar el Nintendo Direct, que podría estancarlo, que podría cortarle el ritmo, que podría hacer que los espectadores que somos nosotros nos impacientásemos con el venga, tira para adelante, tira para adelante, sigue con otro, ya está dada, ya está dada. No hay otro juego más, bueno, Fire Emblem, pero de Fire Emblem no creo que se paren mucho más, porque es un juego que está a las puertas del lanzamiento, es un juego que además no han hecho un pequeño direct, pero sí que están prácticamente cada semana soltando bastante información, algún trailer han soltado, muchas imágenes nuevas, siempre hay, pues eso, siempre están un poco al día con Fire Emblem Three Houses. Es decir, lo mismo que con Super Mario Maker 2 y con Pokémon Direct, pero con otro formato. Están, como digo, dando esa información que va a hacer mucho más ágil la presentación. Entonces, todos estos juegos que conocemos y de los que ya tenemos bastante información, no van a restar tiempo. A mí, personalmente, me fastidiaría llegar al E3 con toda mi ilusión y ver que se está perdiendo el tiempo en dar información de juegos que yo ya sé que están ahí y que están a la vuelta de las esquinas, que Super Mario Maker 2 sale a finales de este mes, es que Fire Emblem sale el mes que viene, es que Pokémon, bueno, Pokémon sale más adelante, pero bueno, ya hay tiempo de sobra más adelante en un incluso futuro Nintendo Direct o en un Pokémon Direct más para dar aún más información, ¿no? Entonces, pues, me estaría un poco fuera de lugar, me estaría un poco fuera de lugar, me impacientaría, me pondría un poco nervioso, no me molaría, no me molaría. Yo que imagino que a vosotros, pues igual, ¿no? Entonces, eso es lo que vengo a decir aquí. Si todos estos requisitos se están cumpliendo de esta manera, es precisamente por eso, porque Nintendo tiene preparado algo tocho, Nintendo tiene preparado algo grande y todo lo que nos vaya a dar en ese Nintendo Direct va a ser una sorpresa. Entonces, a lo que voy. Si Nintendo lo hace bien y juega bien sus cartas, puede tener probablemente una de las mejores conferencias del E3 que haya dado en los últimos años. Tuvimos una en 2017, el año de salida de Nintendo Switch, que fue una conferencia bastante espectacular y uno de los motivos por los que fue una gran conferencia fue precisamente por el anuncio de Metroid Prime 4. Ya hemos visto lo que ha pasado con Metroid Prime 4. Fue un anuncio totalmente precoz. Un anuncio que yo os lo digo, yo no cambiaría eso por nada. El saber que están desarrollando ese título, yo sé que hay mucha gente a la que diría, oye, pues hubiese preferido que me lo hubiesen anunciado más adelante, quizá porque no es tan fan de la saga. Hubiese preferido que me lo hubiesen anunciado más adelante y así, oye, pues no hubiese tenido que esperar tanto, no hubiese tenido que comer esta cancelación y reencauce otra vez de un nuevo desarrollo del juego. Yo sé que hay mucha gente que lo piensa así, pero los que somos fans, fans, fans de Metroid, que llevamos tanto tiempo esperando un juego como Metroid Prime 4, fue un momento de alivio. Fue un momento de alivio y para mí ese fue el momento cumbre de todo ese E3. Pero para mí personalmente, porque Metroid es mi saga favorita, porque Metroid Prime es mi juego favorito de todos los tiempos. Y el que me confirme que un juego que llevo tanto tiempo esperando, que es un juego que me gusta tanto, que es un juego que deseo tanto, que para mí es un sueño hecho realidad, pues es un alivio tremendo. Saber que ese juego va a salir tarde o temprano, ya sean 3, 4, 5, 6 años los que tarden en salir. Pero ya sé que está ahí, ¿no? Por lo menos tengo esa certeza. No tengo la incertidumbre de cada año, venga, este año sí lo va a anunciar, venga, este año sí lo va a anunciar. Porque al final te llevas un chasco. Pero ahora ya sabemos que está ahí, ¿no? Entonces en ese sentido fue una gran conferencia para mí. Además de que, bueno, aparte de eso hubo muchos otros anuncios importantes y hubo mucha otra información que yo considero importante en aquel evento. Pero bueno, quitando eso de lado, sí, considero que este E3 para Nintendo es clave. Nintendo durante esta segunda mitad del año tiene un catálogo que da miedo, que asusta. De esto vamos a hablar en el vídeo del E3 de Nintendo, de predicciones y deseos. De esto vamos a hablar más a fondo en ese vídeo, ¿vale? Pero tiene un catálogo que asusta, tiene mucha información que dar y sí, tiene muchos juegos de los que hablar, de los que conocemos poca información. Como digo, como Switch Mansion, como Animal Crossing, como Astral Chain, como tantos otros, ¿no? Entonces pues ahí esperamos que es donde, bueno, Diamond X Machina, donde metan toda la carne en el asador. Y sobre todo también, pues eso, que haya alguna que otra sorpresa y todo eso. Bayonetta 3, no se sabe. Aunque bueno, tened en cuenta eso, que Nintendo afirma que este E3 lo va a dedicar a juegos de Nintendo Switch que saldrán durante este año 2019. Pero bueno, ahí lo dejo. Hablaremos más en detalle de todo esto en el vídeo del E3 de Nintendo de predicciones y deseos. Vamos a hablar en ese vídeo más en profundidad, más en detalle de los juegos que pueden hablar, de sorpresas que pueda haber, de cómo puede Nintendo jugar un poco sus cartas y todo eso, ¿no? Así que nada, básicamente venía a deciros eso. Los motivos por los que considero que va a ser un gran E3 para Nintendo es precisamente eso, lo que os estoy comentando. Que ya se están quitando, por así decirlo, que suena feo pero es la realidad, se están quitando morralla de en medio. Y no es que los juegos de los que estén dando información sean malos, sino que es información que considero impropia y completamente extensa para un evento como el E3. Entonces, creo que es una información que excedería, que sería excedente en un formato como el que vamos a tener, ¿no? Que es un video grabado cortito en el que la información tiene que ser ágil, tiene que ser rápida, tiene que ser tal, ¿no? Entonces, creo que están haciendo muy, muy bien. Creo que están haciendo muy, muy bien, quitándose todo una vez más. Repito, sin mala intención, se están quitando toda esa morralla para dejar el vía libre y dejar el camino despejado y poder centrarse en lo que se tienen que centrar para darnos un evento alucinante. Eso es lo que pienso yo. No sé cómo lo veréis vosotros, ¿vale? Todo el tema alrededor de esto. Empieza el E3, también empieza lo malo, ¿vale? Porque empiezan también la época de rumores, rumores que acabarán en chascos para mucha gente, rumores falsos, rumores inventados, que la gente se cree, luego resulta que no son verdad y ahora la gente a tomar por culo. Y bueno, pues habrá que ver, habrá que ver, ¿no? Yo también os digo una cosa. Si fuese Nintendo, haría una cosa más. Haría una cosa más, ¿vale? Y haría un pequeño evento de Smash Bros. antes del E3 en el que anunciase el próximo personaje del pack de luchadores. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que tiene que haber un luchador nuevo pronto y que ese anuncio se va a dar pronto y seguramente se va a dar en el E3. Y va a ser una sorpresa, va a ser una sorpresa agradable y tal, pero estaría bien que esa información también la diesen fuera del E3. También la diesen fuera del E3 para dejar espacio a otras cosas. Yo considero que eso sería lo ideal ya para rematar todo, pero claro, no lo creo. Esto sinceramente sí que creo que va a entrar dentro del evento del E3. Creo que ese personaje estará ahí y que bueno, pues que nos robará lo menos tres minutos para anunciarnos el personaje, el escenario o yo que sé, lo mismo hacen un pequeño teaser y te roban un minuto, en cuyo caso pues tampoco sería algo demasiado tocho, no algo demasiado grave. Pero bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Yo esto es lo que considero, ¿vale? Por esto considero que el E3 de Nintendo va a ser brutal, considero que va a ser la hostia por esto, porque no se van a parar, porque... Bueno, básicamente porque han subsanado errores que han tenido en años pasados. Y eso, para mí, ya es un punto a favor. Para mí. En fin, gente, no sé cómo lo veis. Me lo dejáis en los comentarios, siempre desde el respeto. Ya sabéis que el que no respete a los demás, o a mí o a quien sea, bloqueado automáticamente, sin excusas, sin diálogo o sin posibilidad de diálogo, porque no, que falta el respeto, falta el respeto y fin de la historia. Y nada, nos vemos en próximos vídeos, porque tenemos aquí información y tenemos traya para rato largo, os lo aviso, para rato largo. En fin, gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Gracias por acompañarme y nos vemos. Un abrazo, chao.